Ante todo, gracias por la de play. Mi nombre es Kedumei y tenemos de nuevo un vídeo, en este caso, de un juego, un minijuego que se puede jugar, descargar libremente desde Game Jolt. Es en formato para descargar para PC y se llama Wizard Wizard. ¿Y por qué me ha gustado este juego? Porque es un juego muy sencillo y, sobre todo, porque está hecho con un framework que es el que estoy intentando dominar, que es el Game Maker. Y bueno, pues me ha gustado porque son cosas que he visto que digo, ostras, esto yo creo que podría hacerlo, esto creo que podría hacerlo. Y por eso me ha llamado la atención. Y porque está bastante bien hecho, vaya. Es muy sencillo, es un juego típico de puzzles y, bueno, vamos a echar un ojo. Y el juego se llama Wizard Wizard. Yo creo que es un poco una pista, ¿no? Y es que funciona a base de dobles saltos, ¿no? Wizard Wizard, ¿no? Doble salto. Es como... Luego tiene detallitos, como por ejemplo esto, ¿eh? Pasa por ahí y se cae la cosita. Y ya está. Es así de sencillo este juego. Es doble salto. Entonces, para ahí y para allá... Este petarro me tiene loco. Está muy chulo. Tenemos aquí un búho. Y luego, pues nada, pues tenemos que llegar allí, ¿no? Pues doble salto. Doble salto. Coño, pero tenemos la llave aquí caída, ¿no? Pues doble salto. Vale. Es como muy sencillo. Para subir es doble salto. Doble salto. Coño, la llave aquí. Pues doble salto. Como veis, es muy, muy sencillito. Tiene... Hay cosas que tiene rollo... No sé cómo decirlo. Bueno, saltos que te... En caída, ¿no? Los saltos que tienes que hacer... Mientras estás cayendo, ¿no? Y eso es... Bueno, son complicados, ¿no? ¿Ves? Mola, mola porque cuando rompe... No sé, la forma de romper me gusta. Me gusta como mueres, vaya. Mira. Aquí creo que... Lo tenía complicado, me parece. Pero... Sí. Hasta aquí llegué. Y aquí sí que me dan bastante. Aquí... Bueno, aquí... Bueno, como veis... Aquí me dan bastante. Bueno, lo voy a dejar aquí porque creo que me quedé aquí. Pero al principio hay que caer, coger la llave y... Y ya está. Y caer directamente en la entrada-salida. Y bueno, espero que os haya gustado el juego. Es un juego tipo puzzle de estos de vicio. De vicio. Y bueno, tenéis el enlace en la descripción para poder descargaros el fichero. Es gratuito. Es un fichero... Es un juego web típico de toda la vida. Y... Y ya está. Espero que os guste. Que os bajéis el fichero, que lo juguéis y que disfrutéis del juego. Hasta el próximo vídeo.